Sigue internada Luciana, la nenita de 5 años que fue baleada cuando caminaba junto a su hermano por las calles del centro de Lanús. Está internada en el sanatorio Güemes. Se dio a conocer el último parte médico de la terapia intensiva pediátrica de este sanatorio que dice que la nenita está todavía en estado grave, que se mantiene estable afortunadamente durante las últimas horas. Tiene asistencia respiratoria mecánica, está sedada por supuesto de manera artificial por los médicos para poder soportar esta situación y mantiene una compensación hemodinámica recibiendo drogas, vasopresoras y todos los cuidados de un paciente crítico. Se mantiene con pronóstico reservado, estamos todos a la espera de la recuperación de esta nenita de tan solo 5 años que paseaba con su hermano por la calle a la salida de la escuela, lo hacían habitualmente, volvían a su casa y quedó en medio de un tiroteo. Por supuesto hay una investigación abierta para saber quién es responsable de las heridas gravísimas que recibió esta nena. Gracias.